Hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina. Hoy vamos a preparar un pan de masa madre con harina integral de espelta. Lo vamos a preparar con esta panificadora. Ya veréis qué facilito es de preparar y sale exquisito. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer va a ser alimentar nuestra masa madre. La he sacado de la nevera hasta que se ha quedado a temperatura ambiente. Como veis no es necesario guardar mucha cantidad. Como necesitamos 280 gramos de masa madre, yo voy a poner 150 gramos de harina de espelta, ya que vamos a hacer un pan de espelta con masa masa madre y 150 gramos de agua. Lo movemos bien y una vez esté integradito lo dejaremos tapado reposar hasta que suba y haga burbujitas. Normalmente a mí me viene tardando sobre unas 4 horas. Vosotros según la temperatura que tengáis en casa tardará más o tardará menos. Ya está bien integradito y ahora limpiamos bien las paredes del recipiente donde tengamos la madre y la dejaremos reposar hasta que doble su tamaño. Lo de dejar bien limpio las paredes es para ver cuando la cantidad haya doblado, que lo veréis, entonces estará burbujeante y lista para preparar nuestro pan. Ya está activa la masa madre. Mirad, a mí me ha tardado 4 horas. Cuando la veáis con burbujitas y que quede así cremosita, pues ya la podéis utilizar. Ponemos en un bol 280 gramos de madre. Como veis guardo poquita cantidad. Si no vais a hacer más pan, la podéis guardar tapada en la nevera hasta que volváis a utilizarla. Y si la vais a volver a utilizar, pues simplemente la alimentaremos con agua y harina a partes iguales. Los ingredientes que vamos a utilizar son 700 gramos de harina integral de espelta, 12 gramos de sal, 410 mililitros de agua tibia, una cucharada sopera de miel, 4 cazos de aceite de oliva. Yo voy a utilizar virgen extra. Podéis utilizar el girasol, pero es mucho mejor utilizar de oliva, os va a quedar mucho más rico el pan. Y 280 gramos de masa madre. Voy a utilizar aproximadamente un 30% de masa madre para este pan. Comenzamos poniendo la masa madre, el agua tibia. La cucharada de miel. Los 4 cazos de aceite de oliva. Recordad que cada cazo equivale a una cucharada sopera. Cuatro. Los 700 gramos de harina integral de espelta. Y la sal. Encendemos la máquina. Con el botón del librito seleccionamos el programa amasado, que en esta máquina es el número 9. Este programa tiene una opción de 10 minutos. Para esta masa necesitamos un amasado de 20. Con el botoncito de la flechita a la derecha pulsamos hasta que nos marca 20 minutos en la pantalla. Confirmamos con el botón de inicio. Iniciamos el amasado. El amasado acaba de terminar. Mirad cómo nos ha quedado la masa. Ponemos un poquito de harina de espelta de espelta en la mesa de trabajo, no demasiada, y sacamos la masa. Queda una masa preciosa. Y quitamos las palas. Aquí tenemos una. La masa queda un poquito pegajosa, pero es normal. Pero se puede trabajar. Y os ayudáis con una rasqueta mucho mejor. Ponemos un poquito de harina por encima. Y la vamos a doblar un poquito. Como veis queda una masa muy lisa y muy bonita. La vamos a trabajar así durante un minutito. Ponemos un poquito de harina. Muy poca harina, no pongáis demasiada. Estiramos, damos un golpecito y doblamos. Y cada vez nuestra masa queda mucho más suave. La ha tenido un minuto amasándola. Y de aquí, la ponemos en la cubeta. Y la vamos a dejar dentro de la panificadora apagada durante dos horas. Han pasado dos horas y mirad qué bonito está nuestro pan. Sacamos la cubeta. Ponemos un poquito de harina de espelta integral en la mesa. Y volvemos a sacar la masa. Harina ponemos muy poquita. Está súper esponjosa. La cubeta se queda prácticamente limpia. Nos ponemos un poquito de harina en las manos. Y vamos a darle un poquito más de amasado. Como hicimos en el primero, un minutito de amasado francés. Como veis, prácticamente ya no se pega. Ya es suficiente. La traemos hacia nosotros. Y de aquí, nuevamente, a la cubeta. Y ahora la dejamos dentro de la panificadora apagada otras dos horas. Han pasado otras dos horas. Y mirad qué aspecto tiene nuestra masa. Ponemos un poquito de harina de espelta integral en la mesa. Y sacamos nuestra masa. Mirad qué maravilla. Nos ponemos un poquito de harina en las manos. Apartándola, que no la coja el pan. Y ahora no la vamos a aplastar. Simplemente vamos a estirar. Y nos la llevamos al centro. Estirar. Y la llevamos al centro. Volvemos a estirar la masa. Y la llevamos al centro. Sin aplastarla. Ya la tenemos toda. La giramos. Y nos la traemos hacia nosotros. Ya lo tenemos. Y en los enganches de las palas, ponemos un chorritín de aceite de oliva. Y ponemos nuestro pan en la cubeta. Y ahora lo vamos a dejar dentro de la panificadora apagada. Hasta que se nos llene la cubeta. Han pasado dos horas y media. Mirad cómo está la cubeta. Ya está preparado para ponerlo a cocer. Encendemos la máquina. Con el botoncito del librito, seleccionamos el programa hornear. Que en esta máquina es el número 15. El tostado de este pan lo vamos a poner a máximo tueste con el botoncito de tostado. Este programa tiene una duración de una hora. Pulsamos a inicio. Y en una hora, veréis qué pan tan exquisito vamos a sacar de esta pequeña máquina. Ya está listo nuestro pan. Paramos la panificadora. Y mirad qué hermosura. Sacamos la cubeta de la panificadora. Con mucho cuidadito de no quemarnos. Y damos una vueltecita a los enganches de las palas. Y sacamos nuestro pan. Mirad qué bonito nos ha quedado. Y ahora, como siempre, lo dejaremos enfriar encima de una rejilla. Ya está frío nuestro pan de masa madre con harina integral de espelta. Mirad qué altura tiene nuestro pan. Ahora vamos a cortarlo a ver qué tal ha quedado por dentro. Está súper esponjoso. Y tiene un aroma maravilloso. Hay que disfrutar de las masas madres. Mirad qué miga. Y qué esponjosidad. Este lo tenéis que probar, no os lo perdáis. Que es una delicia. Este pan lo podéis preparar tanto con la panificadora como a mano. Ya que, como veis, la receta es muy sencilla. Espero que os guste tanto como a nosotros. Y que lo disfrutéis tanto como a nosotros. Y nada, estar pendientes de que se cuece con Fabi. ¡Hasta luego!